Bueno, la estructura novedosa de un par de años en esta parte que ha implantado la UNED, la estructura de campus a nivel nacional, en el caso concreto de Canarias, dada la fragmentación que hay de territorio, puesto que lo que nos separa es agua, agua que tiene además mucha profundidad y donde los posibles movimientos de personas entre los distintos centros, pues es francamente difícil, difícil fundamentalmente por los aspectos económicos, que ha supuesto para nosotros, yo creo que para lo que es el alumno de la UNED de Canarias, ha puesto un gran avance, también añadido a que en la estructura canaria, pues Canarias tiene cinco centros asociados, tiene dos centros, digamos, mayores, que son los que reciben en la isla de Benerife y en la isla de Gran Canaria, y tres centros menores en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Las relaciones siempre han sido fluidas entre los distintos centros, pero la organización, la gestión, la administración ha sido muy individualizada y muy enfocada cada centro a dar los servicios y el soporte a cada uno de sus alumnos. En esos casos, en este caso, en esos casos pasados, lo que ocurría es que los centros pequeños que tenían menos capacidad de cobertura, en lo que es la acción tutorial, la cobertura de prácticas, pues se veían un poco más, digamos, infradotados en su capacidad económica para dar a todos estos servicios. La nueva estructura del campus, aparte de estrechar las relaciones, evidentemente nos ha permitido, pues lógicamente, hacer una planificación global de forma que, tal y como es la intención de la UNED, que ningún alumno, sea cual sea la región de procedencia, pues obviamente se quede sin esa atención y ese apoyo que puede obtener de otros centros que sí tengan esos servicios de cara al alumno en centros menores que no tengan esos servicios. Nosotros tenemos una coordinación bastante, yo creo que, efectiva y buena en las relaciones. Las aulas nos han permitido que alumnos de Fuerteventura, por ejemplo, sean atendidos por alumnos de tutores o centros de Gran Canaria o de Tenerife. Tenerife tiene extensiones en islas como La Gomera y El Hierro, que son islas de muy baja población, lo cual les ha permitido también extender esa cobertura tutorial a través de las aulas AVID, que hasta ahora obviamente no tenían, y creemos que el modelo es bastante eficiente y que irá mejorando en el futuro, obviamente, respecto a la implantación que tenemos en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!